La introducción de leche de vaca y otros lácteos en la nutrición de las infancias es un tema que genera polémica, ya que se cree que genera alergias. Pero veamos qué es lo que dice la ciencia. En el workshop Productos Lácteos y Alternativas para el Uso de Subproductos, Nutrición y Sustentabilidad, organizado por el Institute for Obesity Research del TEC de Monterrey, se discutió el tema en un panel sobre nutrición infantil. ¿Y qué dicen los expertos? Los lácteos sí pueden complementar la alimentación y, contrario a las creencias populares, ayudan a prevenir alergias en lugar de provocarlas. La leche y los lácteos son alimentos completos en cuanto a su contenido de proteínas, carbohidratos y grasas. Algunos lácteos, además, contienen probióticos y prebióticos, que fortalecen el sistema inmunológico, ya que son nutrientes de la microbiota humana. ¿Y qué opinan las expertas de la leche vegetal como alternativa? La leche vegetal puede ser parte de la dieta de niños y niñas, pero se debe vigilar que cumplan con los valores nutrimentales necesarios. Además, destacaron que los productos lácteos de origen animal otorgan calcio y hierro, mientras que algunos productos vegetales no cumplen con esas características. No te guíes por modas y tendencias. Si quieres modificar cualquier dieta, consulta a tu médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!